Muy buenos días, ahí va la temperatura en aumento, 7.30 ya de la mañana, la temperatura actual en los 25 grados, pero ya por eso de las 10 de la mañana vamos a estar en los 29 grados, pero alcanzaremos una máxima hasta los 38 grados, así es que se va a sentir muchísimo el calor como se ha venido sintiendo estas últimas semanas. Ya para finalizar el día, si usted tiene planes, nos vamos a encontrar en los 32 grados y sigue esta semana todavía el calor, mínimas entre los 23 y los 24 grados, alcanzando máximas entre los 37 y los 38 grados para que lo tome en cuenta. Mientras tanto, vámonos para el resto del estado, Lampazos, Pesquería, China y Linares, mínimas entre los 24 y los 25 grados, alcanzando máximas entre los 41 y los 42 grados. Para Galena y Doctora Arroyo, escasa nubosidad durante el día, mínimas entre los 13 y los 15 grados, alcanzando máximas entre los 27 y los 31 grados. Vámonos para Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Monclova, mínimas entre los 25 y los 26 grados, alcanzando máximas entre los 41 y los 42 grados. Para Saltillo y Arteaga, mínimas entre los 17 y los 18 grados, alcanzando máximas entre los 32 y los 33 grados para que lo tome en cuenta. Y ahora sí, vámonos con nuestros hermanos de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, mínimas entre los 25 y los 26 grados, alcanzando máximas entre los 40 y los 42 grados. Para Ciudad Madero, Tampico y Altamira, escasa nubosidad durante el día, mínimas de 27 y máximas entre los 33 y los 44 grados. Para que lo tome en cuenta. Y vámonos para Texas, Dallas, Austin, San Antonio, Houston y Laredo, mínimas entre los 26 y los 27 grados, máximas entre los 39 y los 40 grados, valores similares, escasa nubosidad para McAllen, Brosley y la Isla del Padre. Hasta aquí mi reporte y yo vuelvo más adelante.